capítulo 58 la venida del libertador a través de los largos siglos de tribulación y tinieblas oscuridad y angustia que distinguieron la historia de la humanidad desde el momento en que nuestros primeros padres perdieron su hogar edénico hasta el tiempo en que apareció el hijo de dios como salvador de los pecadores la esperanza de la raza caída se concentró en la venida de un libertador para librar a hombres y mujeres de la servidumbre del pecado y del sepulcro la primera insinuación de una esperanza tal fue hecha a danieva en la sentencia pronunciada contra la serpiente en el edén cuando el señor declaró a satanas en oídos de ellos enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar al escuchar estas palabras la pareja culpable le inspiraron esperanza porque en la profecía concerniente al quebrantamiento del poder de satanas discernió una promesa de liberación de la ruina hograda por la transgresión aunque le iba a tocar sufrir por causa del poder de su adversario en vista de que había caído bajo su influencia seductora y había decidido desobedecer a la clara orden de jehová no necesitaba ceder a la desesperación absoluta el hijo de dios se ofrecía para expiar su transgresión con su propia sangre se les iba a conceder un tiempo de gracia durante el cual por la fe en el poder que tiene cristo para salvar podrían volver a ser hijos de dios mediante el éxito que tuvo al desviar al hombre de la senda de la obediencia satanas llegó a ser el dios de este siglo pasó al usurpador el dominio que antes fuera de adán pero el hijo de dios propuso que vendría a esta tierra para pagar la pena del pecado y así no sólo redimiría al hombre sino que recuperaría el dominio perdido acerca de esta restauración profetizó mi que has cuando dijo o torre del rebaño la fortaleza de la hija de sión vendrá hasta ti y el señorío primero el apóstol pablo llama a esto la redención de la posesión adquirida y el salmista pensaba en la misma restauración final de la heredad original del hombre cuando declaró los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella esta esperanza de redención por el advenimiento del hijo de dios como salvador y rey no se extinguió nunca en los corazones de los hombres desde el principio hubo algunos cuya fe se extendió más allá de las sombras del presente hasta las realidades futuras mediante adán set eno matusalén noé sen abraham isaac jacob y otros notables el señor conservó las preciosas revelaciones de su voluntad y fue así como a los hijos de israel al pueblo escogido por medio del cual iba a darse al mundo el mesías prometido dios hizo conocer los requerimientos de su ley y la salvación que se obtendría mediante el sacrificio expiatorio de su amado hijo la esperanza de israel se incorporó en la promesa hecha en el momento de llamarse abraham y fue repetida después ves tras ves a su posteridad dos puntos comillas serán benditas en ti todas las familias de la tierra al ser revelado a abraham el propósito de dios para la redención de la familia humana el sol de justicia brilló en su corazón y disipó sus tinieblas y cuando al fin el salvador mismo anduvo entre los hijos de los hombres y habló con ellos dio testimonio a los judíos acerca de la brillante esperanza de liberación que el patriarca tenía por la venida de un redentor cristo declaró abraham abraham puesto padre se gozo por ver mi día y lo vio y se gozo la misma esperanza bienaventurada fue predicha en la bendición que pronunció el moribundo patriarca jacob sobre su hijo juda juda alabartean tus hermanos tu mano en la cerviz de tus enemigos los hijos de tu padre se inclinarán a ti cachorro de león juda de la presa subiste hijo mío encorvose echose como león así como león viejo que él lo despertará no será quitado el cetro de juda y el legislador de entre sus pies hasta que venga silo y a él se congregarán los pueblos nuevamente en los lindes de la tierra prometida el advenimiento del redentor del mundo fue predicho en la profecía que pronunció balaam verlo más no ahora lo miraré más no de cerca saldrá estrella de jacob y levantarás cetro de israel y herir a los botones de moab y destruirá a todos los hijos de cetro mediante moisés dios recordaba constantemente a israel su propósito de enviar a su hijo como redentor de la humanidad caída en una ocasión poco antes de su muerte moisés declaró profeta de en medio de ti de tus hermanos como yo te levantará jehová tu dios a él oiréis moisés había recibido instrucciones claras en favor de israel concernientes a la obra del mesías venidero las palabras que jehová dirigió a su siervo fueron profeta les sustare de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré en los tiempos patriarcales el ofrecimiento de sacrificios relacionados con el culto divino recordaba perpetuamente el advenimiento de un salvador y lo mismo sucedía durante toda la historia de israel con el ritual de los servicios en el santuario en el ministerio del tabernáculo y más tarde en el del templo que lo reemplazó mediante figuras y sombras se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la venida de cristo como redentor sacerdote y rey y una vez al año se le inducía a contemplar los acontecimientos finales de la gran controversia entre cristo y satanás que eliminarán del universo el pecado y los pecadores los sacrificios y las ofrendas del ritual moscaico señalaban siempre hacia adelante hacia un servicio mejor el celestial el santuario terrenal era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios y sus dos lugares santos eran figuras de las cosas celestiales pues cristo nuestro gran sumo sacerdote es hoy ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el señor asentó y nombre desde el día en que el señor declaró a la serpiente en el edén enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya supo satanas que nunca podría ejercer el dominio absoluto sobre los habitantes de este mundo cuando adán y sus hijos comenzaron a ofrecer los sacrificios ceremoniales ordenados por dios como figura del redentor venidero satanas discernió en ellos un símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo durante los largos siglos que siguieron se esforzó constantemente por interceptar esa comunión incansablemente procuró calumniar a dios y dar una falsa interpretación a los ritos que señalaban al salvador y logró convencer a una gran mayoría de los miembros de la familia humana mientras dios deseaba enseñar a los hombres que el don que los reconcilia consigo mismo proviene de él el gran enemigo de la humanidad procuró representar a dios como un ser que se deleita en destruirlos de este modo los sacrificios y los ritos mediante los cuales el cielo quería revelar el amor divino fueron pervertidos para servir de medios por los cuales los pecadores esperaban en vano propiciar con dones y buenas obras la ira de un dios ofendido al mismo tiempo satana se esforzaba por despertar y fortalecer las malas pasiones de los hombres a fin de que por sus repetidas transgresiones multitudes fuesen alejadas cada vez más de dios y encadenadas sin esperanza por el pecado cuando la palabra escrita de dios era transmitida por profetas hebreos satana se estudiaba con diligencia los mensajes referentes al mesías seguía cuidadosamente las palabras que bosquejaban con inequívoca claridad la obra de cristo entre los hombres como sacrificio abrumado de sufrimientos y como rey vencedor en los pergaminos de las escrituras del antiguo testamento leía que aquel que había de aparecer sería llevado al matadero como cordero desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres el prometido salvador de la humanidad iba a ser despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y sin embargo iba a ejercer también su gran poder para juzgar a los afligidos del pueblo iba a salvar a los hijos del menesteroso y quebrantar al violento estas profecías hacían temer y temblar a satanas mas no renunciaba a su propósito de anular si le era posible las medidas misericordiosas de jehová para redimir a la humanidad perdida resolvió cegar los ojos de la gente hasta donde pudiera para que no hubiera el significado real de las profecías mesiánicas con el fin de preparar el terreno para que cristo fuese rechazado cuando viniera durante los siglos que precedieron el diluvio tuvieron éxito los esfuerzos de satanas para que prevaleciera en todo el mundo la rebelión contra dios ni siquiera las lecciones del diluvio fueron recordadas mucho tiempo con arteras insinuaciones y paso a paso satanas volvió a inducir a los hombres a una rebelión abierta nuevamente parecía estar a punto de triunfar pero el propósito de dios para el hombre caído no debía ser puesto hacia un lado mediante la posteridad del filabral del linaje de sem se conservaría para las generaciones futuras un conocimiento de los designios benéficos de jehová de cuando en cuando dios levantaría mensajeros de la verdad para recordar el significado de los sacrificios ceremoniales y especialmente la promesa de jehová concerniente al advenimiento de aquel a quien señalaban todos los ritos del sistema de sacrificios así se preservaría al mundo de la apostasía universal el propósito divino no se cumplió sin arrostrar la oposición más resuelta de todas las maneras que pudo el enemigo de la verdad y de la justicia obró para inducir a los descendientes de abraham a olvidar su alta y santa vocación y al desviarse hacia el culto de los dioses falsos y con frecuencia sus esfuerzos triunfaron excesivamente durante siglos antes del primer advenimiento de cristo las tinieblas cubrieron la tierra y densa oscuridad los pueblos satanas arrojaba su sombra infernal sobre la senda de los hombres a fin de impedirles que adquirirsen un conocimiento de dios y del mundo futuro multitudes moraban en sombra de muerte su única esperanza consistía en que se disipase esta lobregués para que dios pudiese ser revelado con visión profética david el ungido de dios había previsto que el advenimiento de cristo sería como la luz de la mañana cuando sale el sol de la mañana sin nubes y o seas atestigo como el alba está aparejada su salida en silencio y con suavidad se produce el amanecer en la tierra y se despierta la vida en ella cuando se disipan las sombras de las tinieblas así había de levantarse el sol de justicia y traer en sus alas punto salud las multitudes que moraban en tierra de sombra de muerte habían de ver gran luz el profeta isaías mirando con arrobamiento es a gloriosa liberación exclamó un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y llamarase su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de david y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre el celo de jehová de los ejércitos hará esto durante los últimos siglos de la historia de israel antes del primer advenimiento era de comprensión general que se aludía a la venida del mesías en esta profecía poco es que tú me seas siervo para levantar a las tribus de jacob y para que restores los asolamientos de israel también te di por luz de las gentes para que seas mi salud salvación hasta lo postrero de la tierra el profeta había predicho manifestará ser la gloria de jehová y toda carne juntamente la verá acerca de esta luz de los hombres testificó osadamente juana el batista cuando proclamó yo soy la voz del que clama en el desierto enderezad el camino del señor como dijo isaías profeta a cristo fue a quien se dirigió la promesa profética así ha dicho jehová redentor de israel el santo suyo al menos preciado de alma al abominado de las gentes punto punto así dijo jehová punto punto guardarte y te daré por alianza del pueblo para que levantes la tierra para que heredes asoladas heredades para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas manifestaos no tendrán hambre ni sed ni el calor ni el sol los afligirá porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manaderos de aguas los que eran firmes en la nación judía los descendientes del santo linaje por medio del cual se había conservado el conocimiento de dios fortalecían su fe meditando en estos pasajes y otros similares con sumo gozo leían que el señor ungiría al que iba a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos punto punto promulgar año de la buena voluntad de jehová sin embargo sus corazones se entristecían al pensar en los sufrimientos que debería soportar para cumplir el propósito divino con profunda humillación en su alma leían en el rollo profético estas palabras quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de jehová y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura verlo hemos más inatractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de dios y abatido más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz sobre él y por su llaga fuimos nosotros jurados todos nosotros nos descarniamos como ovejas cada cual se apartó por su camino más jehová cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca de la cárcel y del juicio fue quitado hizo generación quien la contara porque cortado fue de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo fue herido y dispusose con los intíos su sepultura más con los ricos fue en su muerte porque nunca hizo el maldad ni hubo engaño en su boca acerca del salvador que tanto iba a sufrir Jehová mismo declaró por Zacarías levántate oh espada sobre el pastor y sobre el hombre compañero mío como sustituto y garante del hombre pecaminoso Cristo iba a sufrir bajo la justicia divina había de comprender lo que significaba la justicia había de saber lo que representa para los pecadores estar sin intercesor delante de Dios por medio del salmista el Redentor había profetizado acerca de sí mismo la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado y esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo y consoladores y ninguno allí pusieron me a demasiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre profetizó acerca del trato que iba a recibir perros me han rodeado amé cercado cuadrilla de malignos oradaron mis manos y mis pies contar puedo todos mis huesos ellos miran ellos miran consideran me partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes estas descripciones del acervo sufrimiento y de la muerte cruel del mes y has prometido por tristes que fuesen abundaban en promesas porque con respecto al que quiso quebrantar sujetándole a padecimiento para que entregase su vida en expiación por el pecado jehová declaró verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de jehová será en su mano prosperada del trabajo de su alma verá y será saciado con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos habiendo el llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores el amor hacia los pecadores fue lo que indujo a cristo a pagar el precio de la redención vio que no había hombre y maravillose que no hubiera quien se interpusiese ningún otro podía rescatar a hombres y mujeres del poder del enemigo por lo tanto salvó su brazo y afirmóle su misma justicia pequi mi siervo yo le sostendré mi escogido en que mi alma toma contentamiento he puesto sobre él mi espíritu dará juicio a las gentes en su vida no había de entretejerse ninguna aserción de sí mismo el hijo de dios no conocería los homenajes que el mundo tributa a los cargos a las riquezas y al talento el mesías no iba a emplear recurso alguno de los que usan los hombres para obtener obediencia y homenaje su absoluto renunciamiento de sí mismo se predecía en estas palabras no clamará ni alzará ni hará oír su voz en las plazas no quebrará la caña cascada ni apagará el pavilo que humeare en pronunciado contraste con la conducta de los instructores de su época iba a destacarse la del salvador entre los hombres en su vida no iban a presenciarse disputas ruidosas adoraciones tentos aníactos destinados a obtener aplausos el mesías iba a esconderse en dios y dios iba a revelarse en el carácter de su hijo sin un conocimiento de dios la humanidad quedaría eternamente perdida sin ayuda divina hombres y mujeres se degradarían cada vez más era necesario que aquel que había hecho el mundo les impartiese vida y poder de ninguna otra manera podían suplirse las necesidades del hombre se profetizó además acerca del mesías no se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra juicio y las islas esperarán su ley el hijo de dios iba a magnificar la ley y engrandecerla no iba a reducir su importancia ni la vigencia de sus requerimientos antes iba a exaltarla al mismo tiempo iba a liberar los preceptos divinos de aquellas gravosas exigencias impuestas por los hombres que desalentaban a muchos en sus esfuerzos para servir aceptablemente a dios acerca de la misión del salvador la palabra de jehová fue yo jehová te he llamado en justicia y te tendré por la mano te guardaré y te pondré por alianza del pueblo por luz de las gentes para que abras ojos de ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que están de asiento en tinieblas yo jehová este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas las cosas primeras se aquí vinieron y yo anuncio nuevas cosas antes que salgan a luz yo os las haré notorias mediante la simiente prometida el dios de israel iba a dar liberación a sion saldrá una vara del tronco de isaís y un vastago retoñará de sus raíces tequi una virgen que concibe y da a luz un hijo y le da el nombre de emmanuel requesones y miel comera hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno y reposará sobre él el espíritu de jehová espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de fortaleza espíritu de conocimiento y de temor de jehová y hará le entender diligente en el temor de jehová no juzgará según la vista de sus ojos ni argüirá por lo que oyerén sus oídos sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra y herir a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus riñones y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaías la cual estará puesta por pendón a los pueblos será buscada de las gentes y su holganza ser a gloria tequi el varón cuyo nombre es pimpollo punto punto edificar el templo de jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote en su solio y va a abrirse un manantial para limpiar el pecado y la inmundicia los hijos de los hombres iban a oír la bienaventurada invitación a todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid comprad y comed venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche porque gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura oídme atentamente y comed del bien y deleitaráse vuestra alma con grosura inclinad vuestros oídos y venid a mí oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmeza David a Israel fue hecha la promesa tequi que yo lo di por testigo a los pueblos por jefe y por maestro a las naciones tequi llamarás a gente que no conocíte y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del santo de Israel que te ha honrado haré que se acerque mi justicia no se alejara y mi salud no se detendrá y pondré salud en Sion y mi gloria en Israel con sus palabras y sus acciones durante su ministerio terrenal el Mesías iba a revelar a la humanidad la gloria de Dios el Padre cada acto de su vida cada palabra que hablara cada milagro que realizara iba a dar a conocer a la humanidad caída el amor infinito de Dios súbete sobre un monte alto anunciadora de Sion levanta fuertemente tu voz anunciadora de Jerusalén levántala no temas di a las ciudades de Judá reis aquí el Dios vuestro tequi que el Señor Jehová vendrá con fortaleza y su brazo se enseñoreará tequi que su salario viene con él y su obra delante de su rostro como pastor apacentará su rebaño en su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará pastoreará suavemente las paridas y en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y los pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel punto punto y los cerrados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina mediante los patriarcas y los profetas así como mediante las figuras y los símbolos dios hablaba al mundo del advenimiento de quien lo libertaría del pecado una larga cadena de profecías inspiradas señalaba la venida del deseado de todas las gentes hasta el lugar de su nacimiento y el tiempo de su aparición fueron minuciosamente especificados el hijo de David debía nacer en la ciudad de David dijo el profeta que de Belén saldría el que será señor en Israel y sus salidas son desde el principio desde los días del siglo y tú Betlehem en tierra de Judá no eres de ninguna manera el más pequeño entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá el caudillo que pastoreará a mi pueblo Israel el tiempo en que iban a producirse el primer advenimiento y algunos de los principales acontecimientos relacionados con la vida y la obra del Salvador fue comunicado a Daniel por el ángel Gabriel dijo este 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos en la profecía un día representa un año las 70 semanas o 490 días representan 490 años el punto de partida de este plazo se da así sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y 62 semanas es decir 69 semanas o 483 años la orden la orden de reedificar a Jerusalén según la completó el decreto de Artajerges loximano entró en vigencia en el otoño del año 457 a djc desde esa fecha 483 años llegan hasta el otoño del año 27 de nuestra era de acuerdo con la profecía ese plazo debía llegar hasta el Mesías o ungido en el año 27 de nuestra era Jesús recibió en ocasión de su batismo el ungimiento del Espíritu Santo y poco después comenzó su ministerio se proclamó entonces el mensaje el tiempo es cumplido comillas había dicho el ángel en otra semana siete años confirmará el pacto a muchos durante siete años después que el salvador iniciara su ministerio el evangelio iba a ser predicado especialmente a los judíos por cristo mismo durante tres años y medio y después por los apóstoles a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda en la primavera del año 31 de nuestra era cristo el verdadero sacrificio fue ofrecido en el calvario entonces el velo del templo se rasgó en dos por lo cual se demostró que dejaban de existir el carácter sagrado y el significado del servicio de los sacrificios había llegado el momento en que debían cesar el sacrificio y la oblación terrenales aquella semana o siete años terminó en el año treinta y cuatro de nuestra era entonces al apedrear a esteban los judíos sellaron finalmente su rechazamiento del evangelio los discípulos dispersados por la persecución iban por todas partes anunciando la palabra y poco después se convirtió saulo el perseguidor para llegar a ser pablo el apóstol de los gentiles las muchas profecías concernientes al advenimiento del salvador inducían a los hebreos a vivir en una actitud de constante expectación muchos murieron en la fe sin haber recibido las promesas pero habiéndolas visto desde lejos creyeron y confesaron que eran extranjeros y advenedizos en la tierra desde los días de eno las promesas repetidas por intermedio de los patriarcas y los profetas habían mantenido viva la esperanza de su aparición al principio dios no había revelado la fecha exacta del primer advenimiento y aun cuando la profecía de daniel la daba a conocer no todos interpretaban correctamente el mensaje transcurrieron los siglos uno tras otro finalmente callaron las voces de los profetas la mano del opresor pesaba sobre israel al apartarse los judíos de dios la fe se empañó y la esperanza casi dejó de iluminar el futuro muchos no comprendían las palabras de los profetas y aun aquellos cuya fe se había conservado vigorosa estaban a punto de exclamar se van prolongando los días y fracasa toda visión pero en el concilio celestial había sido determinada la hora en que cristo había de venir y llegado el cumplimiento del tiempo dios envió su hijo punto punto para que redimirse a los que estaban debajo de la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos la humanidad debía recibir lecciones en su lenguaje el mensajero del pacto debía hablar su voz debía oírse en su propio templo él que es autor de la verdad debía separarla del tamo de las expresiones humanas que la habían anulado los principios del gobierno de dios y el plan de redención debían ser definidos claramente las lecciones del antiguo testamento debían presentarse a los hombres en toda su plenitud cuando finalmente apareció el salvador hecho semejante a los hombres e inició su ministerio de gracia satanás pudo tan solo herirle el calcañar mientras que con cada acto que le humillara e hiciera sufrir cristo hería la cabeza de su adversario la angustia que el pecado había producido se derramó en el seno del que era sin pecado y sin embargo mientras cristo soportaba la contradicción de los pecadores pagaba la deuda del hombre pecaminoso y deshacía la servidumbre en la cual la humanidad había estado sujeta toda angustia y todo insulto que sufría obraba para liberar la humanidad si satanás hubiese logrado que cristo se diese a una sola tentación o que manchase su pureza perfecta por un solo acto o por un pensamiento el príncipe de las tinieblas habría triunfado sobre el garante del hombre y habría ganado para si toda la familia humana pero si bien satanás podía afligir no podía contaminar podía ocasionar angustia pero no profanar hizo de la vida de cristo una larga escena de conflicto y prueba y sin embargo con cada ataque iba perdiendo su dominio sobre la humanidad en el desierto de la tentación en el huerto de gexemani y en la cruz nuestro salvador cruzó armas con el príncipe de las tinieblas sus heridas llegaron a ser los trofeos de su victoria en favor de la familia humana mientras cristo pendía agonizante de la cruz mientras los malos espíritus se regocijaban y los hombres impios les carnecian su calcañar fue en verdad herido por satanas pero ese mismo acto aplastaba la cabeza de la serpiente por la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte es a saber al diablo este acto decidió el destino del jefe de los rebeldes y aseguró para siempre el plan de la salvación al morir cristo venció el poder de la muerte al resucitar abrió para sus seguidores las puertas del sepulcro en esa última gran contienda vemos cumplirse la profecía esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar muy amados ahora somos hijos de dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando la pareciera seremos semejantes a él porque le veremos como él es nuestro redentor abrió el camino para que aún el más pecaminoso el más necesitado el más oprimido y despreciado pueda hallar acceso al padre jehová tú eres mi dios te ensalzaré alabaré tu nombre porque has hecho maravillas los consejos antiguos la verdad firme